Mi nombre es Jotimadera, mi nombre es Josué González, mi nombre es Luis Romero, y somos el grupo Más Que Vencedores Crew. Bueno, el freestyle son los diferentes movimientos que se pueden hacer con un balón de fútbol, los diferentes estilos del freestyle son upper body, lower body y sit down, y otro que se está implementando que es como el breakdown, los movimientos de upper son movimientos arriba con la cabeza y el cuello, los lower son dominando y sit down en el suelo. El grupo Más Que Vencedores Crew se formó hace 5 años debido al crecimiento en el país, hicimos este grupo, practicamos en diferentes partes, a la gente le gusta, nos llama para exhibiciones y nos motivan a seguir con este deporte que tanto nos gusta y ha crecido tanto en el país. Bueno, a mi me gusta el freestyle porque cuando era pequeño dominaba pero no hacía trucos como ahora que los aprendí con mi maestro Josué González, que cada día aprendo más con él y les pido a los jóvenes que se unan a practicar freestyle o jugar fútbol para que se salgan de ese mundo de la maleandería. Bueno, mi nombre es Luis Romero, empecé hace 3 años, los movimientos que me gustan son el looper que son arriba con el cuello, esos son los que más practico y son los que más sé, a veces le meto abajo en lower que me enseñan mi primo que es el campeón y ahí cada vez más aprendiendo, también otro que sit down que he sentado en el piso y bueno, pues lo que más sé hacer es el looper que son los movimientos arriba. Yo he tenido la oportunidad de representar a Panamá en Argentina, quedando en los 8 mejores de Latinoamérica, en Brasil quedando en los 16 mejores del mundo, 3 mejores de América y el mejor de Centroamérica y el Caribe y en Sudáfrica también, pero lastimosamente no puede participar en la ronda de los 16 mejores por una lesión. Bueno, mi nombre es Josué González y soy del grupo Más Que Vencedores Crew y el 26 de enero estaremos organizando una competencia de freestyle en la cinta costera. Debido al crecimiento de este deporte aquí en Panamá, estaremos organizando una competencia en la cual estarán freestyle de todo el país, no te lo puedes perder.